Central Latina Central Latina, empresa especializada en dar servicios como Asesoría Jurídica, estudio de abogados que te ayudan a solucionar Cualquier problema en procesos civiles, criminales, tributario, empresarial, familiares, divorcio, pensión alimenticia y otros, laboral, revisión de contratos de financiamiento de carro, casas y otros, cobranzas de deudas y mucho más También contamos con asesoría de contabilidad completo, apertura de CNPJ, MEI, MEI, Eireli, Limitada, asociaciones y otros Regularizamos su empresa, declaración anual y mensual, emisión de boleto DAS Damos de baja a su empresa, registramos sus funcionarios, emitimos nota fiscal electrónica Hacemos cualquier tipo de declaración de impuesto de renta La forma más práctica Sirve como una firma electrónica de usted o de su empresa Certificado digital de persona física o de su empresa Banco o al bank Banco digital que te ayuda a pagar boletos o cuentas en general Apertura de cuenta de ahorro y cuenta corriente Depósitos y retiros, PIX gratis, investimentos garantizados, envíos de dinero, préstamos de dinero, recarga de su celular móvil, seguros para su familia Alquilamos máquinas de tarjeta Conozca nuestra agencia, un banco completo Trámites de documento Primera vía de RNE Renovación de temporario RNM y RNE Renovación de permanente RNE Emisión de primera vía y segunda vía de CPF Agendamiento para Poupatempo Agendamiento a consulados de Bolivia, Paraguay y España Agendamiento para policía federal Agendamiento a receita federal Traducción juramentada Como certificado de nacimiento Histórico escolar Cartera de motorista y otros Autorización de viaje Consulta center Inmobiliaria Te asesoramos a comprar y vender tu casa Estamos ubicados en la Rúa Coimbra Cuatro treinta y cinco Brás Comunícate al celular Once noventa y cuatro Doce cincuenta y cuatro Seis veintinueve Central Latina Como hacía mi familia Ellos saben dónde está mi familia Ellos saben El miedo era grande Mas yo estaba preparado Yo había pedido que mi familia Se retirara de casa Una semana después Que yo me había mudado Cuando aquel equipo Del comandante Gonzalo Llegó hasta mi casa Y era demasiadamente tarde Nadie estaba allá Especialmente mi familia Todos ya habían escapado A un sector más Al interior de Corumbá Para que nadie Sea dadificado De mis hijos Ni de mi esposa Yo Ya estaba preparado Mas Estar allí Daba miedo Y aquellos hombres Coserían hasta mi casa Es aquí la casa de él Vamos entrando Entrate por la derecha Y yo entraré por la izquierda Abrí la puerta Señor No hay nadie en la casa ¿Cómo que no hay nadie? No hay nadie en la casa Él ya sabía Él sabía que nosotros vendríamos Desgraciado Maldito Él ya sabía Él nos esperaba Yo creo que sí Qué macana Qué droga Qué le vamos a decir al jefe El señor Gonzalo Quiere a la familia De Franklin Con nosotros Urgente Él no quiere saber Él quiere matar A esa familia Él quiere agasar A Franklin Tenemos que dar un modo O sea Podemos Zastrearlos Zastrear ¿Cómo? Tal vez haya alguna prueba Por aquí Algún vestigio Busquen alguna cosa Y pueden buscar Alguna cosa De juvenal Ellos deben tener Algo por ahí Donde nos podamos Agasar Y atraerlos Para de una vez Por todas Matarlos En cuanto ellos Me estaban buscando O digo En cuanto ellos Buscaban a mi familia Del otro lado Yo me preparaba Al próximo ataque Tenemos El otro hospital Segundo lo que dicen Segundo lo que hablan En aquel hospital Va aquel comandante Que está conectado Con Don Gonzalo Lo vamos a agasar Ya tenemos Dos sectores Donde este hombre Ha hablado Vamos Estás seguro Franklin Si Franklin Mas y si te pasa algo Y si nos pasa algo Juvenal Si tu quieres ir Vas Y si no quieres Yo no te voy a jogar A nada Estamos haciendo esto Por nuestros amigos Y no podemos estar ahora Volviendo atrás Con las informaciones Que teníamos Hemos comenzado A hacer el mapeamiento De los otros hospitales El segundo hospital También era en Santa Cruz Y es allí Que ahora nosotros Atacaríamos Estábamos con todo Un equipo preparado Para poder Entrar en acción Yo me recuerdo Muy bien Que teníamos Mucho miedo Hasta porque De cierta manera En aquel lugar Las personas Ahora estarían Más equipadas Más armadas Y con seguridad Estarían esperando Por nosotros Fue por ese motivo Que nosotros Nos hemos sido Más preparados Estás loco Eh Llevar una bomba Vas a querer Explotar el hospital No Pero aquel director De aquel hospital Si No podemos hacer eso Nos van a culpar Y nunca vamos a tener paz Este Franklin Tenemos que ser inteligentes Yo sé que si Mas de cierta manera Yo tampoco puedo Dejar que ellos Salgan vivos De esta situación No hay como Necesitamos tomar Una providencia Y lo vamos a hacer De la manera cierta Porque esa gente No entiende Si no acabando Con ellos Al otro hombre Que nosotros Lo habíamos agazado Como prisionero No lo hemos matado Mas estaba en cautiverio En nuestra casa Y allí Lo hemos dejado Amasado Nos preparábamos Entre los tres Dos especialistas Entrenados Juntamente con Juvenal Y yo Al total Somos tres Que estamos dispuestos A hacer La locura Que sea necesaria Para poder Poner un fin De una vez Por todas En esta historia Nos acercamos Del hospital El hospital Estaba muy bien Equipado Y había más Hombres armados El lugar Está con más Gente Armada Está peligroso Esto Yo sé Por esa razón Vamos a entrar En la ambulancia ¿Cómo así? Vamos a simular Un pedido De auxilio Los bomberos Van a venir Van a recoger En la ambulancia Y los agazamos A ellos Ellos nos van a meter Dentro del hospital Y dentro del hospital Nosotros Vamos a hacer Lo que vamos a hacer Fue lo que hemos hecho Cerca del hospital Hemos simulado Un atropellamento Hemos llamado Socoso Socoso Un hombre fue atropellado Aquí por favor Socoso Necesitamos su ayuda Por favor Socoso Él está sangrando Y obviamente Hemos planeado Todo para fingir La ocasión Inmediatamente Un grupo de Enfermeros Juntamente Con una ambulancia Vinieron a este lugar Cárguenlo en la hamaca Déjame ver Espérate un sato aquí Esto no es sangre Callate Entrate en la ambulancia Estás loco No puedes hacer Nosotros no tenemos dinero No es por dinero Entrate en la ambulancia Ahora Calma Calma Espera Los hemos agasado Los vendimos Al motorista Colocamos una inyección Para hacerles adormecer Entramos en la ambulancia Fingimos Que estamos Que estamos siendo Zumbo al hospital Como si alguien Estuviese herido Nos ponemos La sopa Del seguridad La sopa Del enfermero Y la sopa Que estaba en nosotros Lo dejamos En ellos Dentro de allí Uno de nosotros Finge estar Siendo el hombre Que era herido Y en una hamaca Lo llevamos A la asistencia Del hospital Para poder hacer Todo lo que teníamos Que hacer Entramos en el hospital Y esta fue Una de las partes Más tristes Que yo vi ¿A dónde tenemos que ir? Bueno Segundo él dice Va a ser en la directiva Las cosas Ya Debe estar En el primer andar Allá arriba O en el último andar Debe ser el décimo andar Vamos a tener que ir hasta allá No hay problema Haz lo que tengas que hacer Nosotros subimos Todo el ascensor Sin miedo Franklin Si es que pasa algo Yo tengo un nieto Calma Juvenal No va a pasar nada Cuida de mi nieto Por favor Él es todo lo que yo tengo Juvenal No va a pasar nada Vas a ver que todo esto Va a salir bien Y al final Vamos a estar vivos Y además Ya hemos llegado A nuestro destino Vamos Nosotros llegamos Antes de la reunión Demarcada Como habían informado Todos los días Martes y viernes Era el día Que aquel hombre Asesor del general Del comandante Venía a ese lugar Fue de esa manera Que lo estábamos esperando Sentados allí Aguardando a que él llegara Y fue ahí que yo Comencé a revisar Algunas fotos Algunos archivos Que estaban allí Archivos que daban miedo Déjame encontrar Tal vez tenemos Alguna prueba Por acá No sé Prueba de qué Franklin Caramba Juvenal Mira esto Juvenal Míralo aquí Juvenal Eran hojas Hojas que demarcaban Las fotos De cadáveres Mujeres Viejos Jóvenes Adolescentes Que tuvieron su cuerpo Totalmente Demacrado Sí Totalmente Aceventado Agastamos otra papelada Que había allí Y es la que más me asusta ¿Qué es esto? Juvenal Fíjate esto Yo comía sobre una pasta Y dentro de esa pasta Había contratos Contratos que estaban Encesados con empresas En Brasil En Perú Empresas en Colombia Que habían cesado Contrato Para la compra De órganos Y que el hospital Era el principal Fornecedor De esos materiales El precio Era altísimo Cuarenta mil Cuarenta mil Setenta mil Cien mil Esto es mucho dinero Dentro de otra pasta Había Las Los nombres De las personas Que eran Las próximas Víctimas Entre ellas Habían Adolescentes Niños Que estaban Hospitalizados No solamente ahí Mas en varios Hospitales Era una Z O sea que Dentro de esta Z Ellos comenzaban A poder hacer Este tipo De atendimiento En varios Hospitales Y esa era La central Donde llegaban Todos los órganos Ahí Que Que cosas Aquí es la central De todo Dios mío Dios mío Fue al estar Viendo esas Hojas Que la puerta Se abre Que bueno Tenerte aquí Franklin Te esperábamos Que cosa Como así Me esperaba Nosotros Sabíamos Que Vendrías Aquí Has agasado A uno De nuestros Enfermeros Un hombre Débil Por ejemplo Que con Seguridad Él Ha debido Hablar De todos Estos puntos Esas hojas Que están En tus manos Son pruebas ¿No? Franklin Yo tengo Una propuesta Para ti Para Juvenal Y el otro Que debe Estar abajo ¿No? Supervisando Supervisando Mirando Lo hemos visto Te vamos a pagar 500 mil pesos Bolivianos Y olvídate de todo esto Y olvídate de todo esto ¿No? De envolverme Ustedes deberían Ustedes deberían Ustedes deberían Defender a la ley Defender a las personas Ustedes están haciendo Lo contrario A lo contrario A lo contrario Franklin Franklin Tú sabes que la gente Nadie es justo Todas las personas Engañan Soban Las personas Franklin No cumplen Sus deberes Nadie Todos son un bando De hipócritas Que fingen Ser honestos Mas nadie lo es El sistema Es falido Fracasado Y siempre hubo Corrupción ¿Estás sorpreso De todo esto? Esto siempre ha habido ¿Crees que solo En Bolivia? Estás muy mal informado Por más que nos mates O que me mates a mí O que le mates Al comandante Gonzalo No vas a conseguir nada Otro va a entrar en su lugar Y seguirá haciendo El mismo trabajo Pero mucho mejor Entonces Para de ser niño Acepta ese dinero Y de una vez por todas Dejemos todo esto así El comandante ha dicho Que te va a inocentar Lo va a limpiar tu nombre Y listo Puedes seguir con tu familia Y vivir en paz ¿Crees que no sé Que ustedes nunca Van dejar a mi familia En paz? Y yo sé Que ustedes Fueron atrás De mi familia Y yo sé Que ustedes Han ido a matar A mi familia Y yo ya sé Todos los puntos Y te juro Por Dios Que no voy a dormir Hasta destrozar Punto por punto Con Juvenal Ustedes han matado Al Diego Ustedes mataron A Jorge Y me hicieron Pasar de loco No No hagas eso Franklin No hagas eso Franklin Juvenal Franklin No hagas eso No hagas eso No No En ese momento Movido de sabio Desencorro De odio Yo lo agasee A aquel tipo Aquel brazo derecho Del comandante Gonzalo Agasee un cuchillo A mi lado Estaba Juvenal Que también Está listo Ya Dale En el momento De querer Acertarle Un disparo Escuchamos Juvenal 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 Una bala disparada Atinge el cuello De Juvenal El desgraciado Se escapa Este hombre Nos estaba esperando Con otros policías Al cededor Franklin Está cercado Zendite Está cercado Estamos entre 15 policías Vamos a disparar De nuevo Calma Juvenal A mi nieto Prometeme Que vas a cuidar Mi nieto Franklin Nosotros vamos a entrar Y vamos a disparar De una vez por todas Franklin Azorra tu arma al suelo O vamos a disparar Una vez más En mis brazos En mis brazos Juvenal muere Juvenal 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 Baja tu arma ahora O vamos a disparar Vamos a matar Juvenal Última chance Vamos contar Hasta 5 5 4 3 2 Disparem Disparem Eles comienzan A disparar E 3 balas Me acertan Me acertan A mi Yo comienzo A asastrarme Intentando salir Por la otra puerta De la directiva Los policias Comienzan a entrar Cerquen el lugar Cerquen el lugar Está aquí señor Ya lo hemos agasado Llámenle al comandante Gonzalo Ya lo tenemos a Franklin Peso Has pensado que te vas a Escapar para siempre Animal Donde está tu otro Compañero No hay otro Compañero Metele un cuchillo Al Franklin En su pierna Donde está tu otro Compañero Metele un cuchillo En el corazón Hazlo No hay otro Compañero Colocar el cuchillo En la pierna Mira Lo hemos matado Al Jorge Al Diego Ahora este Juvenal ¿Verdad? ¿Piensas que no te íbamos Matar a vos Franklin ¿Dónde está tu otro Compañero? ¿Qué has hecho Con el enfermero? Lo hemos matado Colocale otro cuchillo En su pierna No basta No basta No basta ¿Dónde está el otro Enfermero? Está en mi bolsillo Ah Estás de juego ¿No? Metele en su pie Más fuerte Más fuerte Más fuerte Te estás yendo Piensas que es un chiste Debrado Sí ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos Dónde están los otros lugares Y aunque me mates A mí Otros van a dar continuidad A este trabajo Y antes que me muera Te juro por Dios Que ustedes ya no van a ganar Encima del pueblo Mátenlo a Franklin Señor Más el señor Gonzalo Mátenlo Más el señor Gonzalo Lo quería Mátenlo He dicho Fue en ese instante Que el teléfono suena Es el señor Gonzalo Señor Gonzalo Tráiganlo a Carl Franklin Necesitamos a alguien Para que pague el precio De las demás cosas Lo vamos a culpar a él Cuidado lo maten Has escuchado El capítulo De número 5 De la historia Todo por una venganza Dentro de algunos minutos El capítulo De número 6 No salgas de sintonía Y muchas gracias Por estar en conexión No salgas de sintonía No salgas de sintonía Gracias.